En Zapopan, Jalisco, se registró una fuerte lluvia que se convirtió en una intensa granizada que no solo inundó calles y viviendas, sino que videos muestran enodoros y coladeras llenas de granizo. Aproximadamente a las 2 horas del martes la tormenta sorprendió a los habitantes en Zapopan, pues poco a poco vieron como las calles comenzaron a inundarse y, posteriormente, como el granizo las pintó de blanco. A través de redes sociales la ciudadanía no solo informó sobre la tormenta, sino que mostró que en algunas zonas del municipio los granizos eran del tamaño de un limón. Asimismo, hubo quienes mostraron las inundaciones no solo en las calles, sino también en hogares y como, presuntamente, fue tal la cantidad de granizo que cayó que este comenzó a brotar de las alcantarillas y de los retretes. Medios informativos locales indicaron que las fuertes lluvias dejaron varios árboles caídos y más de una decena de hogares dañados por la granizada y el agua que entró a estos. De acuerdo con Protección Civil y Bomberos Zapopan, la zona norte en colonias como Nuevo México, Jardines de Nuevo México y Tezistán, fue la más golpeada. Por lo anterior, autoridades urgieron a la población a mantenerse informado y a seguir las indicaciones necesarias durante esta temporada de lluvias para salvaguardar su seguridad. ¡Gracias!